La periodista Anabel Hernández publicó que la narrativa oficial sobre la captura de Rafael Caro Quintero fue desmentida por la Secretaría de Marina Armada de México, Semar, pues en un documento judicial negó haber participado en la captura del narco de narcos y haberlo tenido bajo su poder. De acuerdo con el documento, en poder de la reportera de investigación, el cual obra en el expediente de Caro Quintero en el juzgado 13º de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, la Semar nunca detuvo a El Príncipe, y tampoco lo tuvo en ningún momento bajo su poder. El pasado 15 de julio, la defensa del fundador del cártel de Guadalajara presentó ante ese juzgado el amparo indirecto número 647-2022 contra supuestos actos de tortura en su contra, pues Caro Quintero acusó ser víctima de malos tratos y vejaciones dentro del penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México. El exsocio de Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo se quejó de actos de incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones a cargo de autoridades del penal y que ponen en riesgo su vida, según el quejoso. Sin embargo, en respuesta a la solicitud del juzgado en el oficio número DCA-SJA-2C 10.17603, la capitán de Navío Alejandra Ortiz Soria, quien se acreditó como jefa de la unidad jurídica de la Secretaría de Marina, afirmó categóricamente que la Marina no tuvo bajo su resguardo a Rafael Caro Quintero. No, citada persona, bajo ninguna circunstancia de hecho o derecho, se ha encontrado bajo el imperio de esta institución, es decir, detenido, recluido y barra diagonal o incomunicado. Refiere una parte del documento donde la SEMAR negó su participación en la detención y manifestaron que ellos no ordenaron ni ejecutaron ninguna acción de cumplimiento de algún deber legal, es decir, que no han realizado ningún tipo de cumplimentación, ejecución o materialización de alguna orden de aprehensión, reaprehensión, búsqueda o localización con fines de extradición. Según la versión dada a conocer por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la tarde del 15 de julio de 2022 la Secretaría de Marina, SEMAR, junto con la Fiscalía General de la República, SGR, capturó al narco de narcos, quien estuvo nuevo años prófugo de la justicia. Fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia, aseguró López Obrador el 18 de julio. El gobierno de AMLO dio detalles sobre la captura, entre ellos, que la detención habría ocurrido en Sinaloa, en la zona del Triángulo Dorado, y que quien lo había encontrado escondido detrás de unos matorrales fue un perro entrenado por la Marina. Incluso se afirmó que un helicóptero de dicha secretaría, que participó en el operativo de la detención, se desplomó y murieron 14 marinos. Las propias autoridades dieron a conocer imágenes donde se ve a elementos de la Marina sosteniendo a Caro, Quintero en el lugar de la captura. Incluso se difundió un vídeo donde se distingue el hangar de la Semar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, donde varios efectivos lo llevan sujetado. La Semar emitió un comunicado el 15 de julio en el que señaló que se logró la detención de un presunto transgresor de la ley, en el estado de Sinaloa, señalado como un objetivo prioritario para el gobierno de México y de los Estados Unidos de América. El citado objetivo fue localizado entre matorrales por un elemento canino de esta institución, de nombre, MAX, cuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación, habiendo sido puesto a disposición de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, añadió. En términos técnicos, quienes cumplimentaron la orden de arresto fueron agentes de la FGR. Ellos acudieron como parte del equipo que intervino en Sinaloa. De ahí que el informe rendido para la audiencia de amparo se apega a ese marco legal, según la Semar. Luego de la publicación de la columna de Anabel Hernández en la Deutsche Welle, la dependencia naval precisó a este medio que reitera su participación en el evento donde aseguraron a Caro Quintero, pero la FGR realizó el operativo y la detención del narco de narcos como autoridad primer respondiente, tal como lo marca la ley. Esta institución afirma que en ningún momento se tuvo en posesión a citada persona, reiteró la Semar, como señala el documento presentado por la capitán de navío Alejandra Ortiz Soria, pues de acuerdo con la institución, su apoyo en este caso fue de planeación y acompañamiento. Siendo dicha autoridad, la FGR, la encargada de la detención y puesta a disposición de dicha persona, a quien se le leyeron sus derechos, añadió la Secretaría de Marina Armada de México. Mientras tanto, Caro Quintero permanece en el penal del altiplano, en el Estado de México, y ha promovido al menos cuatro amparos en medio de una batalla judicial para frenar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de 14 cargos, incluido los referentes al asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la Administración del Control de Drogas, DEA, ejecutado en 1985.